buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en aviarios animal hoy como podéis ver estamos aquí en la incubadora y si no lo sabéis donde estamos ya lo sabéis y como podéis apreciar algunos que ya visteis el otro día cositas de los otros vídeos está la incubadora apagada qué quiere decir eso que ha podido pasar algo pues vamos a abrirla a ver qué hay como sabéis teníamos 50 huevos y como sabéis la cosa ha ido os la voy a contar ahora desastrosa vale tengo aquí el papel que ha hecho el recuento de los que había y los que han nacido y vamos a abrir por aquí a ver mirad lo que tenemos por aquí un montón de huevos vale hay un montón de huevos aquí aquí ya no hay nada tengo que limpiarla pero qué quiere decir eso que ha habido nacimientos pero como podéis ver aquí estos ya no van a no van a nacer y aquí faltan dos que he tirado vale pero mirad qué catástrofe mirad de codorniz de araucana de ponedora de sedosa las dos de castellana de euskal de barrada de moñuda ha sido un completo desastre y la mitad no es que están infértiles es que se han abortado a medio a medio camino por ejemplo de ponedora uno para nacer muerto vale no empecé ni a picar el día de antes sólo dos días antes se murió uno de barrada igual los de sedosa a las dos semanas abortados de araucana más de lo mismo el de moñuda más de lo mismo el de castellana que estaba para nacer más de lo mismo los dos de euskal más de lo mismo porque estaban los siete fértiles y ahora pues miramos la lista y mirad de araucana teníamos tres de seis para nacer pues han nacido dos de seis en total de ponedora así cruz de isa brown cruzada con barrada con barrado había tres de cinco han nació dos de cinco de barrada había el cuatro de siete y han nacido tres de siete de codorniz había cinco de doce han nacido una nacieron dos pero una se ha muerto así que sólo queda una de sedosa había tres de seis y solo han nacido uno de moñuda holandesa había cuatro de cinco y han nacido cuatro de cinco ese bueno de euskal oloy había siete de siete y han nacido cinco de siete y de castellana había uno de dos y han nacido cero poñitos así que este es el recuento total que tengo por aquí y el completo desastre que hemos tenido así que sin más dilación voy a enseñaros dónde está la parte bonita de todo lo que había aquí así que pauso el vídeo y volvemos en un segundo bueno amigos estamos por aquí de vuelta en una cajita como podéis ver con luz con un termómetro a bueno voy con la lintera encendida la pago con un termómetro 27 grados vamos a abrir a ver qué hay no a ver que nos encontramos pues ya lo estaréis viendo como podéis ver hay poquitos y ahora os diré el porqué mirad aquí tenemos por ejemplo uno de codorniz que lo tenemos por ahí que es pequeñísimo de codorniz china a ver si lo podemos enfocar a ver si me dejáis no sé si la llegáis a ver por ahí luego tenemos por ejemplo estos dos manchaditos que son los de araucana el de sedosa del japón que es este de aquí del medio que ha salido un show girl que es de cuello pelado aquí tenemos la codorniz que está con estos y los cuatro de moñuda que son los más pequeños de todos los que han nacido de por raza y los he dejado aquí menos los dos araucanos que también son como las ponedoras pero también los he dejado aquí así que ahora os comentaré dónde están los otros y es que si cerramos por aquí tienen ahí su comida les he puesto un poquito de alpiste nacieron ayer entre mira hoy es hoy es domingo nacieron entre viernes y sábado así que están un poquito alerta y todos un poquito pero ya van espabilando se tienen aquí su agüita por ahí su comidita y todo perfecto y ahora como sabéis se nos quedó los mandalines que escándalo están haciendo están pidiendo de comida a los pequeños como sabéis tenía se nos quedó la gallina no lo sabéis pero os cuento yo la sedosita se volvió a quedar cueca y hace dos semanas y digo pues de maravilla para cuando nazcan los de la incubadora colocar la mayoría y que los crie ella y pues así hecho ahora mismo hace dos días la traje aquí con una caja la he puesto aquí y ahora le hace un momento hace un ratito le he pasado 10 pollitos los 10 de ponedora y luego quedan los cuatro de moñuda holandesa los dos de araucana el de sedosa y el de codorniz que están en la caja porque le había puesto también los dos de araucana pero no le caben al ser no ser tan grande pues se le complica un poquito la incubación y ahora pues mira ya se ha adaptado aquí rapidito y están aquí todos aquí debajo veis todos los preciosos ya os los enseñaré en siguientes vídeos ahora no quiero molestar mucho por ejemplo aquí tenemos uno este será de euskal o loya o de ponedora ya lo veremos este por ejemplo mira desde la manchita la cabeza este sé que es ponedora porque lo vine a hacer del huevo de ponedora y estos más blanquitos serán pues los de euskal o loya pero ya veis cómo la naturaleza es que nacieron en incubadora han estado dos días sin la madre y ahora los he colocado aquí enseguida ella los ha adoptado enseguida le he quitado los huevos y todo la cajita estaba incubando ahí dos huevos de plástico hace dos días y nada le he pasado aquí y mirad todo se sigue metiéndose debajo y todo como si fuesen ya uno más le he puesto aquí su comidita su agua por aquí para que no se puedan ahogar y un poquito de tierra para que no se pegue tanto al tablero y nada están aquí de maravilla así que ya tenemos nacimientos ha sido desastroso porque de 50 pollitos que teníamos bueno 50 huevos han nacido 18 así que ha sido un completo desastre pero desastre desastroso no sé el por qué de aportarse tantos huevos lo que sí sé es que en otra incubación que ya os contaré en siguientes vídeos también también ha habido muchos fallos así que yo creo que es el año que estamos que no acompaña porque como sabéis de los pajaritos también se nos están abordando bastantes huevos así que yo creo que es que no acompaña este año por la climatología por lo que sea y se nos están abordando varios huevos así que nada voy a dejar la gallita por aquí tranquilita y vamos a despedir con con los pollitos que tenemos por aquí y nada si queréis que os saluden en siguientes vídeos dejad la palabrita pollitos y en siguientes vídeos os saludaré así que amigos vamos a despedirnos espero que os ha gustado el vídeo denle like suscríbanse y activad la campanita para no perderos nada porque ahora tenemos los pollitos tenemos su crecimiento consejos y todo y hasta la próxima chicos chau chau